de veras que no puedes hacer nada, te lo juro no se dice que, se dice mande toma del vaso, no de la jarra ¿cómo no vas a estar ahí? si te encuentro, ¿qué te hago? ya dejas tu celular, te vas a dejar mal de la cabeza te metes a bañar ya es otra cosa, ya deja de ver tu cosa esa ya vete a dormir ya es noche cuando trabajes tú te vas a comprar tus cosas, mi techo mis reglas, pero va te vas a caer, te vas a caer ya ves, ya te caíste no haces nada de veras ¿qué te cuesta lavar tu plato? aquí tienen su serviento que ya vete a comer, que ya está la comida te va a enfriar, ¿para qué quieres tantos pavos? ¿qué tienes, una granja o qué? esta porquería, te la voy a tirar, ya no te la voy a dar señor, yo no que se lo voy a llevar si no hace caso, ya ves el señor te va a llevar lléveselo, lléveselo ¡Gracias! Gracias por ver el video.